Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Gómez, quiero mandarles un mensaje a todos, los amigos, los conocidos, a la familia, a las personas que me están apoyando. Este mensaje es para contarles básicamente cómo estoy en este momento, cómo me encuentro y leerles algo que preparé con mi grupo de agregados. Las últimas horas han sido las más difíciles de mi vida. Lo que empezó como un sueño de vivir la emoción de acompañar a nuestra selección terminó en una pesadilla que aún no logro dimensionar. Todo empezó cuando estando sentado mientras esperaba el partido con mi esposa y dos amigas, me paré a saludar a unos amigos que vi sillas arriba. Ya podrán imaginar la alegría que da ver a otros colombianos conocidos en el estadio, tan lejos de casa y apoyando a la selección. Al acercarme a saludarlos me ofrecieron un brindis, como se observa en el video, que recibí con euforia por el momento vivido, sin tener la intención de burlarme de alguna situación y mucho menos de grabar. Después de esos segundos regresé a mi puesto sin imaginarme lo que se vendría. Son más de 27 años que llevo construyendo una carrera y una vida, tratando de hacer las cosas bien. Por supuesto que me he equivocado y he cometido errores, pero gracias a todos esos aprendizajes es que he logrado llegar donde estoy ahora. En ningún momento quise ofender a nadie. Siempre he buscado ser una persona y ciudadano de bien. Y hoy todo ese esfuerzo y trabajo se vienen abajo por una situación desafortunada que quedó grabada en 15 segundos que de forma descontextualizada generaron las manifestaciones ya conocidas por todos. Esta situación no se la deseó a nadie. Sentir tu honra destruida, el sufrimiento de tu familia, la condena de redes sociales y ser parte de una imagen negativa que se da del país, entre muchas otras cosas, me han generado unas horas largas de consternación y reflexión. Es de verdad. He pensado sobre cómo tu vida puede cambiar en cualquier momento, en lo ligeros que somos y que he sido, cuando hemos juzgado lo que aparece en redes sociales sin conocer el trasfondo. Porque esto que me pasa hoy a mí, le puede pasar mañana a cualquiera. Concluyo que como sociedad tenemos que seguir trabajando. Hay que reflexionar sobre lo vivido, luchar con más ganas para salir adelante y aprender esta experiencia porque la vida tiene que continuar. Reitero mis disculpas a todos en Colombia y en Rusia y agradezco a la gente que me aprecia y me ha acompañado en estos momentos difíciles. Con seguridad de estos saldremos fortalecidos. Saludos, Luis Felipe Gómez. Este es el mensaje, es de todo corazón. No se imaginan los momentos tan difíciles, pero gracias a todos los mensajes de apoyo de las últimas horas, estamos seguros que vamos a salir adelante. Ya lo que sigue es hablar con la Cancillería, con las autoridades. Me estoy poniendo a la orden de lo que se necesite y los mantendré informados.